Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien aquí tu panita pinceladas te va a hablar qué está pasando en el meta hoy qué puede ser nerfeado y qué no déjame y te explico por qué cada vez vemos Liga Leyenda con distintos robots no es como antes que tenían 3-4 Chocochis, 3-4 Okuri, 3 Chen Low no, hay más variedad y es debido a la única razón y es el meta son los titanes Effil, Bedwyr, luchador imposibles a veces de destruir si lo mezclas con esto que está acá 3, reparación amplificada y la nave Avalon las armas que están haciendo mucho pero mucho daño en el meta son lanzallamas, las dobladoras y discordia y estas y las sónicas entonces te voy a mostrar una batalla para que tú veas que el titán más chetado, más chetado que hay en esta actualización en cuestión de aguante es el luchador, es una bestia, es una vaina increíble que me da miedo a mí en lo particular de que el juego le haga algo y le dé un balance porque está demasiado fuerte, déjame tu opinión de esta batalla donde me lancé 30 y pico millones de daño aguantando el ataque de todo el mundo, literal era todo el equipo enemigo ok mi gente, que está pasando en el meta, que es lo próximo a ser nerfeado son preguntas que quizás te estás haciendo tú aquí en tu cabecita para no malgastar platino, no malgastar quizás PT, bueno PT es lo mismo que platino, oro, AU, AG se me olvidan las iniciales, no? bueno hoy en día en ligas altas te cuento que el juego se siente mejor balanceado, pero mejor balanceado en que? pero si hay un chenlow mía, hay un chenlow ahí que está violando mi equipo, no? tú digas pero mejor balanceado en que? y la cuestión es que está mejor balanceado porque hay más variedad en los hangares, si? el hangar ya no está presidido por cinco robots iguales como estaba pasando con la meta de los chocochis, la meta de los chocochis causó que la gente usara simplemente dos, tres ocho coches y ya colorín colorado, ese cuento se ha acabado, hoy en día te puedes ver a mucha gente con inclusive con un robot distinto por tipo, no? ya no tienen cinco iguales sino tienen uno, 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 uno distinto a veces hay gente que usa dos, a que se debe eso pinceladas? bueno, el meta lo que tienes que tener cuidado es acerca de los titanes, que tiene pinta de ser balanceado, te voy a decir lanzallamas, si? lanzallamas tiene mucha pinta de ser balanceado hoy en día es lo que está más fuerte, es lo que está sin balance, por así decirlo, lo peor balanceado también están las lanzallamas, el e-fill, el titán este que vuela, si? el reparación amplificada, no sé si Pixony vaya y le dé un balance ejemplo a un módulo pasivo, no? pero es lo que está muy mal balanceado es lo que la gente está explotando, tener dos, tres reparación amplificada, es lo que está de meta, si? vamos a sacar mi titán y hablamos de esto, si tú tienes titanes viejos, que titanes viejos están dando pelea, la meta es e-fill, lanzallamas sonicas y metralletas, si? discordia y estas metralletas nuevas, las dobladoras, ok? como le puedes hacer fuente? con sonicas, si? la sonica es lo que mejor está funcionando a nivel de liga campeón, si no tienes lanzallamas que es lo otro? luchador, es el top 1 en dominio, es lo mejor, te puede ayudar muchísimo y ahorita en ofensivas, si? antes el luchador lo mataban muy fácil en dominio por la cuestión del newton ahora, porque está aguantando? porque salió la nave que prácticamente hace que el luchador sea invencible y es la nave que se llama avalon solamente en el luchador, pinceladas no, también lo hace igualito en otros titanes como el india funciona muy bien, déjame caer este, ah, salté mal salté mal, o sea, pensaba chocar en el aire, no? pero bueno no pude, allá hay demasiados titanes así que no me voy a ir por esos lados y como están equipando al luchador para que aguante tanto si? porque parece que fuese hacker, es muy sencillo mi gente lo que tienes que hacer es tener mínimo, mínimo dos nuclear amplifiers, mínimo tres es lo mejor y aparte de eso tener también la nave avalon es lo que causa que este bicho aguante muchísimo mira, hay momentos en el que es como que si no recibiese yo daño si? es como que si el daño no penetra al titán y porque se da eso, supuestamente la nave avalon sana tanto que prácticamente sana más del daño que puedes recibir en pocas palabras y si tienes tres reparaciones amplificadas eso se ve aumentado no sé si este mantenga, ejemplo, esa nave, no? voy a poner aquí para no chocar contra tantos titanes, no? si todos se vienen para acá este man está accionando muchas veces la nave perdón, el salto y me parece extraño pero bueno, ya que se vinieron todos los titanes aquí vamos a ver si los puedo matar a todos y luego dejo a este titán de último pero el titán me parece que está accionando el salto y el escudo mucho más antes que yo cosa que me parece extraño, si? fíjate, ahí está volviendo a saltar cosa también extraña pero bueno, vamos a esperar porque no nos damos mala vida con posibles gente con hackers si? no nos damos mala vida porque no hay por qué hacer mala vida me voy a enfrentar primero contra todos los que puedo matar y los luchadores se quedan aquí persiguiéndome si no me matan ahorita, persiguiéndome voy a eliminar a todos los que están por aquí cerca a ver todos los que están cerca los voy a eliminar y voy a ir por balizas para que ellos me persigan y mi equipo tenga chance de hacer algo, si? fíjate que me están atacando tres enemigos no es paja lo que te digo de que esto es una bestia no es cuento chino, si? fíjate que ellos pusieron ahí sus sus escudos y su vaina estas armas también están funcionando muy bien si es free to play, cuál es? la bajada y estas armas me toca que alejarme porque son demasiados enemigos y no hago nada ni eno sea ya déjame que ellos se vengan todos para acá yo creo que si me pongo me pongo aquí voy a poder aguantar y mi equipo va a poder ir por balizas no sé si mi equipo puede ir por balizas o se los están matando a todos pero creo que si voy a poder déjame ver si no me matan ahorita este man está aguantando más que yo obviamente yo estoy solo así que es normal, no? pero entre ellos más se vengan hacia acá más chance tengo yo de hacer daño y accionar más naves si? aquí también me están lanzando naves de toda vaina uff, vino un tipo de estrellava este si me puede partir, si me congela pero si no lo mato y bueno esta es la meta gente si? esta es la meta no les caigo a Koa es lo que hay ahorita en campeón este video quedó perfecto porque si ustedes pueden ver la meta la meta es la nave Avalon más nada no importa más nada realmente mira este man le está diciendo que salgan por allá no sé si este man tiene Avalon yo te voy a ser sincero este que está aquí tratando de matarme hace rato pero lo que sí estoy seguro que debería tener mínimo mínimo tres reparaciones amplificadas porque aguanta demasiado daño si? aguanta demasiado el daño yo ya voy para un millón ejemplo voy para un millón de vida recuperada tengo que matarle a Rebus porque si me bloquea el salto o cualquier vaina voy a pasarla mal si? estoy tratando de eliminar a todos los robots normales que no son titanes este man lleva por baliza me parece inteligente por fin entendió que los estaba yo utilizando prácticamente para tanquear daño bueno fíjate que pude sobrevivir a todo literal hay que sobrevivir a toda vaina y mira y me va a llevar a otro titán aquí viene un amigo con un titán espero que pueda recuperar la baliza y yo poder seguir haciendo las locuras que estoy haciendo entonces la meta es Avalon lanza llamas en el luchador y que tengas tres reparaciones amplificadas si puedes tener tres reparaciones amplificadas vas a poder obtener esta locura que está pasando este es un titán si no yo te diría que Avalon 100% necesario allá mi amigo se va a matar con este y si yo voy por esta baliza me va a quedar súper bien dígame que esta acción es la habilidad perfecto y que este siga fastidiando ahí ¿no? perfecto y este voy a tratar de matarlo no a este ok yo estoy tratando de ganar la partida y comentarles lo que sucede si ahora el Indra es otra opción muy buena que también está funcionando pero no puedes hacer esta clase de locura si esta clase de locura solamente se está haciendo es precisamente con el bendito luchador el luchador es el que está aguantando aguantando muchísimo muchísimo hay gente que está hackeando el juego con el luchador precisamente no sé si irme para allá o ayudar a mi equipo aquí atrás si estoy confundido con el tema de las balizas no sé cómo mejor puedo hacer para que mi equipo pueda avanzar porque ellos veían ir por balizas y ya y ya no fastidiar más nada sino las balizas como estoy yo solo bueno ahí salió un Skyros que está súper genial todavía tenemos nosotros ventaja de baliza así que aquí puede ser que yo pueda accionar déjame ver si puedo llegar allá y hacerle daño a este man uff esta pelota debe ser un manco pero nivel supremo como carajo se va a poner está el titán fuerte vete para el fondo bro para el fondo no te quedes ahí loco donde compraste esa cuenta no joda bueno este es el meta gente por eso es que hay variedad solamente sacas el titán y te quedas con toda la partida con el titán y ya no importa más nada no importa absolutamente nada aquí ganamos ni que ni que me cambien todas las balizas vamos ellos van a poder ganarse aquí nosotros ganamos y no sé qué daño habré hecho pero este es el meta por eso hay variedad por eso tú ves que la gente dice va el juego se siente más balanceado pero no es que esté balanceado es que el titán se convirtió en una máquina imposible de destruir si tienes el meta reparación amplificada avalon lanzallamas sonicas effil betweer luchador las metalletas que se doblan es lo que está de meta ahora mira lo que acabo de hacer no es paja no es casualidad esto es una pelea normal de lo que está pasando hoy en día a pesar de eso este man queda el otro que está aguantando muchísimo me atacó todo el mundo si me atacó todo el mundo él debe tener dos reparación amplificada solamente nada más tuvo dos y yo me enfoqué fue en el aguante si en el aguante en el aguante brutal brutal 32.1 millones me hice aguantando con el titán que fue lo que utilicé realmente por full el titán